Cristo, pastor, pescador, manso y humilde de corazón. Así es, en palabras del señor arzobispo de Toledo, el Cristo de Urda. Un pueblo que vibró con la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por la elevación a Basílica de la Ermita, donde se venera al Señor de la Mancha. Día de gozo en la villa de Urda, una vez más, en honor a su Cristo. El pasado mes de febrero se conocía la elevación a Basílica Menor de la Ermita, donde se venera al Santo Cristo de Urda, y este domingo se celebró una Eucaristía en Acción de Gracias. El señor arzobispo, acompañado del obispo emérito de Segovia, presidió la Santa Misa, donde comenzó recordando cómo esta devoción al Cristo nos habla de la importancia de la religiosidad popular, de la fe de los sencillos. Es muy importante la religiosidad sencilla de los pueblos y de la gente. Ya quisiera mucho teólogos tener la fe que tenía mi madre cuando me llevaba a mí a rezar a la ermita de San Antonio en mi pueblo. Ya quisiera muchos teólogos tener la fe que tenía mi abuela todos los días. Es importantísimo en ese sentido la expresión de un pueblo que cree y que vibra. Urda es lugar de profundas raíces cristianas, recordó el prelado toledano para asegurar que estamos ante un pueblo de profunda devoción. A los urdeños, a la parroquia de Urda, a su chicofradía, puso como ejemplo como modelo de acogida a tantos y tantos peregrinos que se acercan hasta aquí, al corazón de la mancha. Recordando sus muchas peregrinaciones como seminarista, sacerdote y ahora como obispo con destino a Urda, don Francisco Cerrado definió emocionado a este Cristo, señor de la mancha. Para mí, Cristo de Urda es Cristo pastor. Para mí, el Cristo de Urda es Cristo pescador. Y después, por último, Cristo manso y humilde de corazón. Porque mirad, o somos como tiene que ser la Basílica de Urda, un corazón abierto a todo el mundo, donde quepan todos, o realmente no cumplimos la misión de Cristo y de la Iglesia. Tras la celebración eucarística en la Iglesia de San Juan Bautista, se celebró una veneración extraordinaria del Santísimo Cristo de la Veracruz. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garciapagui, diferentes autoridades civiles y militares acudieron a esta celebración que está dentro de un amplio programa de actos organizados para este mes de mayo y que se prolongarán hasta el 15 de mayo con la celebración de una novena extraordinaria en acción de gracias y en rogativas por el fin de la pandemia.